¿Qué es el mercado del Río de la Plata? Nosotros arrancamos en el año 2007. El objetivo nuestro era entrar de nuevo en el mercado del Río de la Plata, mercado que habíamos dejado en el año 98. Arrancamos con un barco de 300 pasajeros. Nuestro destino principal es el puerto de Colonia. A partir de ahí tenemos conexión vía una flota moderna de buses a las ciudades de Montevideo y Costa Atlántico Uruguaya, Punta Este y Periápolis. Estamos incorporando para esta temporada también el destino de Carmelo. Estamos siendo muy fuertes en lo que es hotelería y turismo en el conexo con los pasajes. Hace dos años construimos la nueva terminal en Darsena Sur, en Puerto Madero Sur. La terminal nos permitió tener una capacidad de casi mil pasajeros por embarque. Esta terminal también se configuró para las nuevas inversiones que estamos haciendo en buques FATFERRY. Estamos en construcción en estos momentos de un barco de 650 pasajeros, 60 autos. Va a ser el primer FATFERRY construido en Argentina y además estamos construyendo un segundo barco que es de 800 pasajeros y 160 autos, que es un barco tradicional, más lento, pero con la capacidad también de cargar camiones. Empezamos a pensar en una herramienta tecnológica que acompañe nuestro crecimiento. Pensamos en SAP. Haciendo las averiguaciones correspondientes, el líder en el mercado, ya no solo en la Argentina, entiendo que en Latinoamérica es SIDOR. Bueno, tomamos contacto con la gente de SIDOR, que nos pareció extremadamente profesional y la verdad que estamos muy contentos de haberlos contratado a ellos para hacer la implementación del Business One. La idea de incorporar SAP es que nosotros estamos en todo el tema de inversiones, no podemos dejar abandonar la parte, digamos, hard, todo lo que es infraestructura de barcos, de terminales, y la parte soft, que es lo que nos permite vender y gestionar toda una operación que crece día a día. El proyecto nuestro fue incorporar tecnología en la parte de gestión de ventas con software internacionales y poder integrar SAP en esa plataforma de sistemas, de tal forma de poder tener una gestión eficiente y global, ya que operamos tanto en Argentina como en Uruguay. Necesitábamos algo que nos pudiera hacer una suerte de contabilidad horizontal, que sumarizara horizontalmente las distintas sociedades para la misma unidad de negocio. Uruguay tiene el Free Shop, que es una unidad de negocio en sí misma. Argentina tiene el canal mayorista, que es una unidad en sí misma. Con el SAP Business One lo que logramos es poder tener una unificación de los criterios, de la contabilidad, de la gestión de los proveedores en una sola plataforma. Yo puedo saber casi en tiempo on time lo que se vende en cada lugar, de qué manera, con qué medios de pago. Es una herramienta bastante potente. Estamos muy conformes. Entendemos que el desafío de esto, los cambios regulatorios que se van dando, con lo cual tenemos que seguir trabajando día a día con SAP, porque más allá de lo que es SAP y Colonia Express también está toda la parte gubernamental, migraciones, aduana, que requiere cada vez más elementos. Pero entendemos que la herramienta es súper potente y que se va a adaptar muy bien a los nuevos desafíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!